¡Gracias jefe! Ah, entonces aquí he sido ¡Uy! ¿Esta es? ¿Será esta la dirección? A ver... Calle Sexta y Avenida John Travolta ¿Qué son nombres aquí en estos barrios aliñados? ¡Uy! Esta es la casa del primo A ver, a ver, estará bien la casa del primo A ver, bien la dirección A ver, si la anterior es la quinta y la de acá es la séptima, esta es... A ver, si la anterior es la quinta y se... A ver, vamos... La primera viene la segunda ¿Qué es la sexta, pues, ñaño? ¡No me discutas! Monstruo... La casa... Señora y señores, ustedes se preguntarán ¿Qué mismo que mismo que estoy haciendo aquí mismo yo mismo yo y mi persona? ¿Dirán acaso el Cholito está haciendo un paseo por su barrio residencial? ¡No, ñaño! ¿O dirán acaso el Cholito se ha ganado la lotería? ¡No, ñaño! ¡Estoy aquí para hacer una visita familiar! ¡Así es! Puedes recibir una invitación de un pariente mío que vive, habita y reside, ojo, reside en esta residencial en esta residencia mi primo, escúchese bien mi primo, así que en este momento me voy a sumergir en el shockbundu de la visita familiar a mi primo o sea, no es prima de sibutaito no, es un primo caché así que perdón este... ¿Primo? ¿Qué quieres? mire, muchachita del servicio por favor, quiero hablar con mi primo el señor de la casa ¡No moleste! ¡No moleste! ¡Sabiada, trevita! ¡Pinchagua! A ver, un momentito Buenas tardes, que desea colita, salchita agüita, sanduchito así me gusta, que me trates bien estoy buscando a mi primo el señor de la casa está bien, ya se lo buscó por favor, y me traes algo de beber algo refrescante no sé, como una... ¡Todavía sigues aquí! ¡Uy! ¡Que dame al aspecto de la vecindad! ¡Oye, que eres loca! ¡Ven, ven, ven, ven! A ver, que aquí mismo me estás ofreciendo algo y ahorita me sales, échale, idiota échale muy, muy, ¿qué te pasa? ¡Cállate! ¡Uy! A ver, a ver, un momentito vamos a aclarar las cosas mira, a ver ¡Mira, niña! ¿No me dijo qué sabor de cola quería? ¡Uy! ¿Qué le pasa a esta? A ver, un momentito ¿Cómo es la cosa contigo? Primero me rechazas después me amas después me botas me utilizas ¿Qué es que mismo pasa contigo? ¡No, me estás metiendo! ¡Me va a atrobar! Se señala, le voy a traer un tecito, ¿ya? ¡Ya está bien! ¡Uy! ¡Me va a traer un tecito! ¡Pero, ñaña! ¡Sin azúcar! ¡Todavía sigues aquí! ¡Uy! ¡A ver! ¡Dios mío! ¡Está loca esta mujer! ¡Está loca! ¿Sabes qué? Yo creo que aquí en esta casa donde hay gente plata Así las cogen, las tratan mal, las maltratan psicológicamente las perolas, por eso se ponen locas, locas, locas ¡Claro! Así por eso se echa la loca ¡Cállate que no te plomo el ojo de un quiñazo! ¿Se dan cuenta de esas reacciones, esos cambios bruscos de personalidad? ¡No, ñaña! ¡Tú estás mal! ¡Tú estás mal! ¡Tranquilícese, señor! ¡Ay! ¿Hablas serio? ¡Con razón! ¡Pues, ñaña! ¿Ustedes son hermanas? ¡Sí! ¡Ah! ¿Ya son mellizas? ¡Sí! A ver que aquí mismo, ¿son hermanos o mellizas? ¡Cállate que eres vos! ¡Uy! Perdí ¡No le pare bola que está loquita! ¡Loquita! ¡Ja! ¡Está falta! ¡Bueno! ¡Azul! ¡Uy! ¿Lo que es, no? Ya la gente cuando tiene billetes se pone excéntrica Mi primo, en lugar de estar en la piscina tomando sol ¡Viene aquí al portal de su casa a tomar solcito! ¡Y mira, ñaño! ¡Mira cómo es! ¡Mira lo excéntrico que es! ¡Con un litio de plata! ¡Hacen lo que le da la gana! ¡Primo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Primo, soy yo! ¡Primo! ¡Es que mismo es que haces tú mismo y tu persona por acá, primo! ¡Qué gusto verte, primazo! ¡Perdón! ¡Qué gusto verte, primazo! ¡Y soy irónico! ¡Primazo! ¡Primazo! ¡Primizo! ¡Y dime una cosa! ¡Me imagino que tiene piscina! ¡Por supuesto, primo! ¡Me imagino que tiene jacuzzi! ¡Claro! ¡Cancha de tenis! ¡También! ¡Cancha también de fútbol de salón! ¡No de indoor! ¡Porque eso es para gente del barrio! ¡De de luego, primo! ¡Que si todo hay aquí! ¡Ya, pues ñaño! ¡Aprovechemos! ¡Nos aprovecho este solcito para pegarnos un cuchillo en la piscina! ¡Y de paso! ¡Le hacemos los toques a esas muchachitas coloradas! ¡No, no, 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 primo! ¡Todavía no termino la guardia! ¡Uy! ¡No me digas! ¡Ahora estás hecho el médico! ¡Médico caritativo! ¡Así, así! ¡No, primo! ¡Que yo soy guardia aquí! ¡Todavía no termino! ¡Me falta la rueda! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un momentito! ¿No me dijiste que tú vivías aquí en esta casa? ¡Aquí vivo, primo! ¡Ah! ¡Trabajo puertas adentro! ¡Uy! ¡Tengo un cuarto y baño incluido! ¡Y todos los domingos salgo libre, primo! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! ¡Tú me dijiste que eras el hombre de la casa! ¡Por supuesto, pues! ¡Si la dueña de casa es viuda! ¡Y todas las servidumbres son mujeres! ¡Yo soy el hombre de la casa! ¡No, no, no, no! ¿Habla en serio así la cosa? ¡Por supuesto, primo! ¡Ay, yo también! ¡Venga, pero aquí entre nos! ¡Sí! ¡Yo creo que la patrona no va a venir! ¡Vamos pegando un cucho ahí en la piscina! ¡¿En la piscina?! ¡Claro, pues! ¡Ya, pues! ¡Elle nos va a hacer malas peroles! ¡Ay, a las peroles! ¡Ya, pues! ¡Usted sí coge la brava! ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¿Y a mí por qué me das la más difícil a la amargada? ¡No, no, 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 no! ¡Es la más amargada, pero es la más fácil! ¡Mentira! ¿No es que está a falta? ¡Oye, claro! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, ácelelo! ¡Tócalo bien! ¡Y esta hormiga atómica ya dejó abandonada el puesto de trabajo! ¡Ay! ¡Y es que ahora va a ver! ¡Ya me imagino! ¡Va a estar perreándole las peroles! ¡Ay! 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 ¿Y ahora qué me vas a explicar, ah? ¡Es que patrona, mire, patrona! ¡Estás despedido! ¡Patrona! ¡Y en este momento voy a llamar a la compañía de seguridad para que me envíe otro guardia! ¡Primo! ¡Me quedé sin trabajo, coro! ¡Ay! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, primo. Yo lo voy a solucionar. Mira, yo soy un periodista nacional y internacional. Estoy acostumbrado a tratar así con gente en altura. Permíteme, yo te voy a resolverlo de tu camello. Gracias, primo. Señora, tenga la voluntad. ¡Usted no diga nada! Te voy a ir, señor. Te quedaste sin camello. ¡Permiso! 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 ¡Uy! 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 ¡No son mis amigos! ¡No son mis amigos! ¡Estos! ¡Estos son unos delincuentes de porquería! ¡Ey! ¡Espérense! ¡Primo del alma, primo! ¡Espérense. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Primo del alma, primo querido! ¡Carajo! ¡Escérense! ¡ELLGÖHH! ¡Escérense! Primo del alma, primo querido... ¡En estos momentos voy a... ¿Y mi primo? ¿Y mi prima dónde está? ¿Ah? ¿Quién lo pizó? ¿Quién lo pizó? ¿Dónde están? ¿Dónde lo pizaron? ¡No, no, no! ¡Ahí lo pizó! ¡Vámonos! ¡Alto! ¡A ver! ¡Peliso! Hasta los helicópteros, ñaño. El operativo, maldito. ¡No me imparen! Señores oficiales, hagan su labor. Hagan su trabajo. ¡A ver, previso! ¡Previso! ¡Peliso! ¡Vámonos, previso! y ahora así que esta vez tú vas a hacer la guardia con nosotros a ver a ver un momentito para que vamos para allá si la guardia que serla acá en la casa siempre que esta vez la guardia la vas a hacer con mi escopeta con semejante escopeta es una escopeta es un antiaéreo